Muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de la familia lazayista. Es realmente un placer, es un honor, de parte de la Red Internacional de Docencia Universitaria y del equipo de investigación que ha desarrollado a lo largo de varios años y dentro de esta red un trabajo alrededor del tema de la docencia universitaria, precisamente en perspectiva lazayista. Tener un espacio entre comunidades hermanas, entre académicos, no para lanzar simplemente un libro, un texto académico, sino para utilizar precisamente esa razón como una excusa para generar lazos más fuertes entre nuestras universidades, entre nuestros académicos, para asumir el reto y el desafío de lo que significa ser profesor de educación superior en el contexto de la filosofía de San Juan Bautista de la Salle. A todos los que nos acompañan de diferentes lugares del país y del mundo, a los miembros de las universidades, a nuestros panelistas, al equipo de colaboradores, a los investigadores, todas y todos bienvenidos a este evento que espero sea de gran provecho para todos y cada uno de ustedes. En ese sentido, nuestro beneplácito por estar acá para iniciar este proceso alrededor del resultado de este ejercicio que dio origen al libro Docencia Universitaria Lazayista, Sentidos, Didácticas, Comprensiones y Construcción de Identidades desde la experiencia docente. Un trabajo desarrollado en colaboración con las universidades La Salle de México, Colombia y Brasil. Y un trabajo que responde a un equipo académico y humano nutrido, comprometido con este proceso. Gustavo Pérez y Teresa Gómez de la Universidad de la Salle Bajío. Margarita Rosa, Fabiola Luayza, Guillermo Londoño, Carlos Escobar, José Raúl Jiménez de la Universidad de la Salle Bogotá. El hermano Clóvis Tresi de la Universidad de la Salle Canoas, Brasil. Anabel Corrubias, José Humberto Salguero, Alejandro Méndez de la Universidad de la Salle Noroeste México. Y María Berta Furtul, Jenny Brant, Clarisa Capiriles, María del Rosario Escalada y Luz de Lourdes Cantón de la Universidad de la Salle Ciudad de México. Todos ellos, creadores, autores, académicos, comprometidos con este ejercicio que queremos compartir hoy con todos y cada uno de ustedes. El contexto de este evento académico va a ser alrededor, como decía al principio, no propia y específicamente de la presentación del libro, sino de utilizar el libro y su intencionalidad como una excusa para hablar con expertos sobre la docencia universitaria lazayista. Tendremos una pequeña ubicación de lo que es esta obra y el evento central donde tendremos un panel con base en unos invitados muy, muy importantes. Y al final de conversar con ellos, va a ser la manera de conversatorio, tendremos un diálogo con ustedes para que nos acompañen en este ejercicio reflexivo. Para los asistentes, una indicación muy importante, pueden conectarse a través del link que se les envió o pueden participar a través del canal de YouTube, a través del cual la Universidad de la Salle de Bogotá está transmitiendo este evento. Entonces, a lo largo del proceso, si desean, pueden participar de esta manera compartiendo el enlace. Igualmente, informamos que por temas de Avias Data y para información de todos y su presencia aquí ratifica la aceptación que el encuentro está siendo grabado y será difundido a través de la red internacional de docencia universitaria lazayista a través de diferentes redes sociales y canales de nuestras instituciones. Igual, ustedes encontrarán en la parte derecha de esta plataforma WebEx acceso al chat. A través del chat, a lo largo del conversatorio, pueden hacer sus respectivos comentarios y preguntas a nuestros panelistas a medida que van interviniendo. El libro surge de un trabajo conjunto, como lo he dicho varias veces, de estos investigadores que mencioné al principio de las cinco universidades. Hace ya varios años, se crea la red por iniciativa de varios de nosotros que fuimos consolidando un ejercicio académico de discusión, nos encontrábamos. Poco a poco, el ejercicio fue madurando. Inicialmente, la propuesta arrancó con la Universidad de La Salle de Bogotá, Canoas Brasil y Ciudad de México. Fuimos consolidando la idea. Nace la preocupación y el interés por ahondar en el tema del sentido de la docencia universitaria, de lo que significa ser docente universitario en el contexto lazayista. Iniciamos el proyecto de investigación avalado por nuestras instituciones. Posteriormente, y con un compromiso impresionante, se unen a toda esta iniciativa la Universidad de La Salle Bajío y la Universidad de La Salle Noroeste. Y entre las cinco instituciones, con apoyo en el proceso de investigación de La Salle Madrid, hicimos todo un proceso de investigación en nuestras instituciones que, en síntesis, buscó acercarnos a nuestros mismos docentes, a nuestros mismos profesores de nuestras universidades. En entrevistas a profundidad, abordamos 144 profesores de las instituciones de estos seis contextos, inclusive Madrid. Y logramos indagar un poco la manera como, desde su experiencia, han comprendido, han entendido, han asumido el ejercicio docente en educación superior, permeado por la filosofía de San Juan Bautista de La Salle y su legado a través de estos 300 años de historia y legado que nos deja a través de la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Luego de todo ese ejercicio, de todo este compartir con los profesores de nuestras instituciones, a través de todo un proceso de investigación riguroso, las preguntas, los referentes teóricos, metodológicos, epistemológicos, nos dimos a la tarea de, pues, ahondar en cada uno de los aspectos para dar cuenta, no les cuento, sino la idea general para que se motiven a leer el libro. Allí pueden ver el enlace de la descarga del mismo, que es de acceso gratuito, y en él, pues, se encontrarán precisamente el reflejo de eso, de lo que son los profesores universitarios lasallistas, de cómo han construido su experiencia, de cómo han asumido los retos y los desafíos de la educación superior, y también cómo a raíz de eso han generado apuestas didácticas, orientaciones, comprensiones de este ejercicio, desde su perspectiva profesional, de su perspectiva docente, desde la perspectiva disciplinar, y cómo ello se entreteje en medio del contexto de las instituciones lasallistas. Desde este contexto, queremos, entonces, hablar con algunos expertos que muy amablemente, pese a su compleja agenda, han sido muy generosos en querer compartir con nosotros, a raíz de la publicación de este libro, algunas reflexiones sobre el tema. De tal manera que para mí es un honor darle la bienvenida y agradecer la presencia del hermano Andrés Góvela Gutiérrez, él es licenciado en Teología de la Universidad de La Salle de México, licenciado en Educación Básica de la Escuela Normal Cristóbal Colón, licenciado en Matemáticas de la Normal Superior PEP, máster en Administración de Proyectos de la Universidad de La Salle Bajío por la Universidad Ramón Lund de Barcelona, España. Actualmente, el hermano Andrés es el presidente de la Asociación Internacional de Universidades de La Salle, IALU, y es el rector de la Universidad de La Salle de Nexahuacoyotl. Es autor del título del libro Jubileo Lasallista 2019, un festejo para jóvenes, la celebración del sentido de la vida, entre otras actividades académicas. Un honor, hermano Góvela, como presidente de AYUL y como rector de una de nuestras universidades que nos acompaña. Igualmente, tengo el honor de presentarles al hermano Cristian James Díaz Mesa. El hermano Cristian es doctor en Educación y Liderazgo de St. Mary's University of Minnesota, es magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, especialista en Educación y Procesos Psicopedagógicos de la Universidad de Meta, licenciado en Educación con Especialidad en Estudios Religiosos de la Universidad de La Salle, y con una gran productividad académica a nivel de artículos, capítulos de libros, productivos de investigación. Actualmente, el hermano Cristian es el vicerector académico de la Universidad de La Salle de Bogotá. Hermano, un honor que igualmente nos acompaña. También tengo el gusto de presentarles a la doctora Vera Lucía Felicetti, ella es becaria postdoctoral de la Universidad de Maryland, doctora en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Río Otogrande de Osul, con prácticas de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, USA, magíster en Educación Científica y Matemática, licenciada en Matemáticas por la Facultad de Porto Alegre, y fue miembro de asesor de la sección de Educación y Políticas Educativas de LASA. Actualmente, la doctora Vera es coordinadora del Programa de Postgrados de Educación de la Universidad de La Salle, Canoas, Brasil. Gracias, doctora Vera, por su presencia en este importante evento. Y finalmente, también nuestra bienvenida al maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres. Él es licenciado en Pedagogía de la Universidad Veracruzana, tiene un postrado de la Universidad Iberoamericana en México, magíster en Educación de la Universidad de La Salle de México, doctorando de Educación de la Universidad de La Salle de México, y actualmente es el director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma universidad. Como ven, estimados amigos, un panel de lujo, presencia de México, Brasil, Colombia, para poder enriquecernos de este proceso y de este banquete académico que esperamos todos disfrutar. Mi nombre es Guillermo Londoño Orozco, soy uno de los miembros de la red y del equipo de investigación, y en este momento colaboro en nuestra institución de la Salle Colombia como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias por estar aquí. Y sin más preámbulos, luego de esta ubicación y de esta presentación, daré paso a nuestros panelistas, recordando nuestro colaborador Jairo Galindo, que nos está llevando a cabo todo el tema de la plataforma, les mostrará allí en el link el acceso al libro de la Salle, tanto en la edición de Ediciones Unisalle como en la edición de Editorial Parmenia, al cual pueden acceder. Ahí también pueden, además de ver los links, tener acceso para sus preguntas y comentarios. Nuestro panel va a ser muy conversado, muy ágil, para hablar sobre el tema que nos convoca. Ahora, haré unas preguntas sobre las cuales, pues, daremos la palabra a nuestros panelistas y en una intervención de unos cuatro minutos, dado que son varias preguntas, nos darán sus ideas claves. Me gustaría, entonces, iniciar con la primera pregunta para nuestros panelistas, hablando de este tema. San Juan Bautista de la Salle fue hace 300 años un revolucionario y pensó cosas novedosísimas para la educación de su tiempo. Y hoy también estamos viviendo un tiempo muy complejo como el que en su momento vivió nuestro fundador. Pero San Juan Bautista enseñó que la educación era realmente, y es el arma fundamental para responder a las problemáticas que con seguridad no tengo que mencionárselas al auditorio aquí presente. Y esas problemáticas a las universidades lazayistas que traemos ese legado nos genera unos desafíos. Quisiera preguntarle, entonces, a nuestros panelistas, ¿cuáles son esos desafíos en el mundo de hoy que nos atañe a enfrentar y responder a ellos como instituciones de educación superior lazayista? Adelante, hermano Andrés. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles y brevemente aprovecho para agradecer la invitación a participar en este panel y en la presentación de este interesante libro de esta gran iniciativa que ha tenido la RIDUL. Bueno, ciertamente es una pregunta que puede ser respondida de manera muy amplia y, bueno, siendo el primero que participa, voy a señalar solamente algunos rasgos que me parecen muy importantes. Creo que para todos es patente, sobre todo frente a lo que hemos estado viviendo a nivel global en el último año. Ya cumplimos prácticamente el año, un poco más de un año en algunos otros lados, pero en nuestra realidad latinoamericana, un año de la pandemia por el COVID. Y lo que queda patente es que un primer reto es la capacidad del aprendizaje para gestionar la incertidumbre frente al futuro, que nos implicará estar atentos de manera comunitaria, juntos y por asociación, frente a lo que nos vaya planteando, déjenme ser un poco exagerado, día a día, nuestro mundo. En una segunda instancia y de acuerdo con esta capacidad de gestionar la incertidumbre, hablaría del reto de la adaptación y la flexibilidad para adquirir nuevos aprendizajes y para plantear nuevos aprendizajes a nuestros alumnos, para estar al pendiente de las nuevas competencias profesionales en las que debemos formar a los alumnos de la universidad. y esto sería como el contexto amplio y hablaría específicamente de los retos, pues una serie de retos que nos impone la necesidad del impulso al desarrollo sostenible, al desarrollo integral, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito ambiental sostenible, tal como nos lo recuerda el Papa en sus últimas encíclicas, tal como nos lo plantean los objetivos del desarrollo sostenible y pues en general el tema de la responsabilidad social universitaria. Y en este contexto pues muy en la línea de nuestra identidad como la Salle, pues toda esta preocupación social que ciertamente ocupa varias páginas en el libro que estamos presentando el día de hoy y que es muy interesante ver cómo se aborda en la investigación y en la referencia a las entrevistas a los docentes que nos han referido. Yo creo que dentro de este contexto del desarrollo sostenible, del desarrollo integral relacionado sobre todo con la parte social y el tema de la equidad social, la sostenibilidad social, es importante enfocar como las allistas los retos que nos impone o que nos exigen una respuesta coherente a estos cuestionamientos, a estos nuevos planteamientos que se hacen a nivel teórico, a nivel conceptual, antropológico, que tienen que ver con las relaciones entre las personas, las normas de convivencia, la prevención de la violencia y la discriminación, la inclusión, la equidad, pero también la perspectiva de éxito de las personas, es decir, en general, todos los planteamientos profundos que están en revisión en este proceso de creación de una nueva época y que tienen que ver con el ser humano en sus cuestionamientos más profundos. Y finalmente citaría también una exigencia que también es muy lazaliana en el sentido de la calidad, pero también en el sentido de una formación que sea valiosa para los alumnos, pues, necesitaría para terminar esta primera intervención la carrera interminable hacia las fronteras del conocimiento y hacia la innovación, el romper la inercia en nuestras instituciones y en nuestra práctica docente para continuar con lo que siempre hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Andrés. Creo que ahí hay unos desafíos muy, muy pertinentes con relación a este panorama del mundo actual y con referentes como el ODS y todo esto de sostenibilidad que es fundamental para nuestras universidades. Adelante, hermano Cristian, sus consideraciones al respecto. Guillermo, buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia, muchas gracias por estar aquí. Me place poder compartir con ustedes algunas ideas en relación a lo que ya Guillermo acaba de plantear en su pregunta. Muy en la línea de lo que ha planteado el hermano Andrés, creo yo que nosotros estamos abocados como universidades lazayistas o como gran red de universidades lazayistas o instituciones de educación superior a asumir tres retos fundamentales. El primero es el de la producción y transparencia de conocimiento con una función social y transformadora. Yo creo que en nuestras instituciones hay unas dinámicas, hay unos agentes, unos equipos de trabajo que hacen todos los días esfuerzos importantes a través de la enseñanza y a través de la investigación para aportar algo a las sociedades contemporáneas. A mí me parece que en ese orden de ideas ese conocimiento que deriva de este ejercicio investigativo y de este ejercicio docente tiene que revertirse a la sociedad contemporánea en términos de una apuesta por lo social, por lo político y también por la transformación. En ese orden de ideas creo que este primer reto nos tiene que llevar a ser conscientes de que lo que hacemos en términos de producción de conocimiento en nuestras instituciones debe ser útil, debe ser práctico y debe ser al mismo tiempo orientado con una intención ético-política muy definida que opte por los más necesitados y especialmente que haga un trabajo denodado, evidente y explícito por la justicia social. También anudado probablemente también a muchas reflexiones que hemos hecho en nuestras instituciones con relación a la importancia de hacer una presencia en aquellos escenarios donde hay fronteras y hay fronteras de todos los niveles, hay fronteras relacionadas con los temas por ejemplo de migración, con los temas relacionados con cambio climático y creo que el Papa Francisco ha hecho un llamado muy importante a través del Pacto Global por la Educación para que nos sumemos como instituciones de educación superior a trabajar conjuntamente en beneficio del planeta y por eso pues tal vez recordamos acá todas estas apuestas de ecología integral y de cuidado de sí que tal vez desde ese proceso de producción de conocimiento diseminación y transferencia del mismo orientados a la resolución de problemas vitales y actuales pues nos tienen que llevar a decir es por acá es por ahí que tenemos un desafío mayor y creo yo que debemos resaltarlo y recordarlo permanentemente y articularlo a nuestra red. Lo segundo tiene que ver con un posicionamiento de carácter ético político creo que Andrés ya hacía referencia un poco a este elemento yo lo traigo a colación acá porque creo que tomar conciencia de la importancia que tiene es ser parte de una sociedad o de un país o de una nación como institución lazayista es una responsabilidad mayor y es una responsabilidad en ese nivel no solo por la tradición pedagógica lazayista que subyace a lo que nosotros somos, queremos y hacemos sino también a la presencia de un colectivo diría uno de los autores tal vez que ha trabajado más el tema de colectivos de enunciación Félix Guattari y también Gilles Deleuze que estos colectivos buscan justamente proponer líneas de transformación de la sociedad a partir de una mirada ético-política entonces a mí me parece que como instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad importante allí y es la de posicionarnos frente a las situaciones que acontecen en términos de construcción de democracia y participación política ahí hay un elemento clave que pues yo quisiera remarcar solo para traerlo hoy a colación y dejarlo tal vez en suspenso porque es importante que logremos generar una conversación entre nosotros como red para ver cómo podemos articularnos mejor y hacer que estos aportes hacia la construcción de una sociedad democrática sean mucho más evidentes sean contundentes y estén basados en prácticas sociales que seguramente podemos apoyar desde nuestras instituciones en lugares donde probablemente la justicia social no es la norma sino al contrario la justicia social viene siendo una carencia y solo desde un punto de vista ético-político podríamos nosotros dimensionar la llegada y la puesta y presencia en estos lugares de frontera y lo tercero a mí me parece que el tercer desafío está anclado como a la idea de la generación de unas apuestas por el desarrollo humano por la justicia social por la equidad y por la inclusión cuando hablo de desarrollo humano no me estoy refiriendo acá a lo que las universidades podríamos hacer en línea por ejemplo de perspectiva de carácter economicista no es esa la perspectiva yo creo que el abordaje es desde otro punto de vista me parece que el tema de las capacidades humanas es fundamental y eso es lo que las haya hecho a lo largo de su existencia cuando San Juan Bautista de la Salle pensó la escuela cristiana o la escuela católica desde su comprensión lo hizo siempre en función de lo que los niños y niñas más pobres podían llegar a hacer es decir permitir la amplitud y la expansión de un conjunto de libertades que estaban materializadas en la lectura en la escritura en el aprendizaje y desarrollo de habilidades y funciones que le permitían a los niños pues insertarse muy bien en la sociedad del momento eso significó para muchas familias en su tiempo poder avanzar y poder ir más allá de lo que ellos eran en ese instante yo creo que hoy tenemos una tarea clave allí y es la de comprendernos en función del desarrollo humano cómo ampliamos capacidades no solamente la de nuestros estudiantes sino también pensando en capacidades colectivas no solamente en capacidades básicas sino lo que han llamado algunos autores incluso aquel tipo de capacidad aumentada o conjunto de capacidades aumentadas que es lo que hacemos en nuestras universidades sencillamente es tratar de asumir este desafío como con mayor decisión mayor determinación y ser conscientes de que muchas de estas cosas que seguimos haciendo pues realmente apuntan a ese desarrollo de capacidades y en ese orden de ideas ya para cerrar la invitación a seguir trabajando en red porque somos un colectivo enunciativo que me parece tiene un potencial gigantesco hacer este encuentro hacer estos eventos nos ayudan a visibilizarnos nos ayudan a conocernos pero al mismo tiempo nos permite exactamente cómo podemos vincularnos unos a otros para posicionar y llevar adelante también proyectos en conjunto que aporten a la transformación de las sociedades contemporáneas muchas gracias Guillermo y colegas muchas gracias hermano aparecen nuevos desafíos y de alto hondo y calado todo ese conocimiento que nosotros producimos para dónde va y cómo va y en relación con nuestro compromiso en lo ético político y con el desarrollo humano y vamos a ver qué otros desafíos nos presenta la doctora Vera adelante le escuchamos buenas tardes primeramente quiero agradecer la invitación es un placer estar acá un placer muy grande ver este trabajo ahora acá este trabajo de investigación que se pasó por muchos años yo he acompañado todo el trabajo de los investigadores de todo el empeño el esfuerzo y es una satisfacción muy grande ver ahorita este fruto acá concreto podiendo ser compartido con toda la comunidad en la sala y con otros docentes que no las salistas primeramente peço perdón porque español no es mi primera lengua entonces puedo estar hablando algunas palabras no correctamente entonces es así para no me tornar muy repetitiva porque los hermanos Andrés hermano Cristian hablaron prácticamente todas las ideas que tenía conectada acá en mi cabeza entonces yo pensé trago acá dos desafíos que en mi percepción son muy grandes es seguir con los principios de la sala manteniendo la cualidad de la educación la cualidad necesaria para la formación de nuestros estudiantes en medio de esta crisis mundial crisis de valores crisis crisis sociales económicos crisis de valores de vida de vida y crisis principalmente en este momento de salud en este momento de pandemia que vivemos de tratar de mantener la cualidad usando las tecnologías nos reinventando este es un desafío diario que nosotros estamos enfrentando y estamos nos saliendo bien estamos conseguindo ¿no? también de mantener la sinergia entre teoría entre las prácticas entre las tecnologías que dentro de diferentes cursos diferentes asignaturas que trabajamos diferentes estudiantes que tenemos tenemos muchos estudiantes en las clases con diferentes perfiles entonces es un desafío muy grande tratar de entender tratar de enseñar para un grupo de estudiantes muy diferentes ¿no? no son homogéneos son diferentes en muchos aspectos económicos sociales y todo más el segundo desafío es que yo traigo es construir o desarrollar una formación para nuestros estudiantes mucho más allá de competencias técnicas en otras palabras hermano Cristian y Andrés ya completaron esto más yo pienso que las competencias transversales las competencias del poder desarrollar en los estudiantes es el poder de análisis la argumentación la comunicación oral la comunicación escrita estableciendo relaciones de dominio cognitivo del dominio de trabajo en equipo y teniendo en cuenta la mirada humana la mirada humana a las personas son todas estas competencias que unidas a las específicas de la profesión obviamente que tienen que tener hace con que nuestros egresados sean capaces de adaptarse a los cambios mundiales a los cambios en la economía en el medio ambiente en la sustentabilidad en el mercado laboral en otras palabras enseñar para una vida como hermano Cristian lo dijo ahorita para la vida en la equidad para la responsabilidad social para la ética esta responsabilidad social es la fortaleza de entre tantas que tenemos nosotros en cuanto miembros de la comunidad la SAE la responsabilidad social es muy fuerte para nosotros y es un desafío seguir con esta responsabilidad en medio a tantos cambios en medio a tantas dificultades que la educación superior viene enfrentando muchas gracias muchas gracias a usted doctora Vera nos reitera muchos de los desafíos que nos han presentado el hermano Andrés y el hermano Cristian y esta preocupación por la calidad y esta preocupación por ir más allá de las competencias en esta perspectiva que ustedes han planteado creo que es un desafío un desafío fundamental maestro Francisco le escuchamos muchas gracias doctor Londoño primero mi agradecimiento infinito a usted y también a la doctora Berta quien me hizo extensiva esta invitación mi saludo fraterno y cordial para el hermano Gobela para el hermano Cristian y por supuesto para la doctora Vera ya hacía referencia a la doctora Vera que a los que nos toca el último nos queda un poco menos de ideas y de igual manera simplemente voy a puntualizar algunos de los aspectos que han reiterado me parece que el tema de la pandemia que si bien podemos verla como la gran contingencia o como la gran circunstancia que estamos viviendo en los últimos meses pues ha puesto en el centro digamos de la reflexión y del análisis la valoración social por la educación es decir entre muchas de las reflexiones que deberemos hacer reflexionar en torno a la valoración social de la educación por supuesto en torno a la valoración social de la escuela en nuestro caso de las universidades y de manera más específica pues la valoración social del docente del profesor me parece que sin el profesor sin el docente tal vez como el elemento central de toda institución educativa pues sería muy difícil enfrentar o confrontar estos desafíos que nos están planteando yo he anotado igual tres o cuatro desafíos de manera muy puntual creo que en el primero que voy a mencionar podríamos coincidir todos los países que estamos aquí tal vez el principal desafío que se ha hecho más evidente a partir del tema de la pandemia en los últimos meses es la gran desigualdad social que viven nuestros países es decir si algo ha notado se ha notado de manera sustancial es la gran desigualdad y lo vemos mucho en términos de educación tal vez en los otros sectores como la salud también se notan en nuestros países puede haber desde ciudadanos que puedan ir a la farmacia a comprar la vacuna hasta quienes deban esperar hasta el último momento para tener acceso a ella pues lo mismo ocurre en educación estamos siendo testigos de toda la diversidad digamos de sistemas que hay de accesos al propio sistema educativo desde escuelas donde los estudiantes pueden tener uno o dos o tres dispositivos y un excelente sistema de internet pues hasta niños y jóvenes que en los 12 meses o más que llevamos de la pandemia no han podido tener ningún acercamiento con sus profesores y los profesores con ellos entonces bueno yo creo en términos de esto que tal vez el primer desafío que tiene que enfrentar la educación la salista pues es ser capaz de esto de ser un testigo más que un testigo un actor importante en términos de estas desigualdades y desigualdades que como yo comento hoy y en los meses que están por venir pues se van a ser más notorios en temas del trabajo en temas de la economía etcétera entonces yo creo que ahí que el primer desafío es la universidad debe ser sensible o sea muy sensible y tener a flor de piel digamos puestos todos los sentidos de modo tal que sea capaz de identificar los distintos impactos que se van a dar en estos sectores a partir de ahí bueno hacer un planteamiento que vaya orientándose o atenderlo casi de manera inmediata si bien pudiéramos pensar que el papel de nuestras universidades no es grande en cada uno de nuestros países la participación de la educación particular o privada de nuestra propia universidad bueno tiene su propio segmento en México en particularmente en algunos de los últimos datos muy concretos que tenemos en materia de educación podríamos referir por ejemplo que de cada 100 niños que ingresan a la educación básica a la escuela primaria como la conocemos en México bueno no más de 26 llegan a las universidades es decir de ese tamaño es el reto y no es de hoy o sea tal vez hoy se va a recrudecer más pero bueno de esos 100 niños que ingresan a la educación básica en las universidades estamos recibiendo entre 25 y 27 el resto 75 han quedado fuera en distintos momentos entonces bueno yo creo que nuestras universidades las allistas tienen que ser muy sensibles a ellos el segundo reto que yo vislumbro aquí es seguir insistiendo en la formación integral es decir la formación integral tiene que seguir siendo el gran propósito en la educación clásica los griegos los romanos pues ya hablaban de esta educación armoniosa de esta educación equilibrada en términos y lo decía la maestra la doctora Vera pues de todas las habilidades y de todas las competencias no centrarnos únicamente en las habilidades y competencias profesionalizantes habrá que poner la mirada también a nosotros y también bueno el último de los retos o de los desafíos pues tiene que ser estar vinculado y orientado con preparar para la vida en muchas ocasiones de lo que se nos cuestiona a las instituciones de educación superior pues es que estamos preparando jóvenes que los tenemos en cuatro o cinco años en nuestras aulas y en cuatro años de inmediato pues la formación que les dimos ya se ha visto desactualizada yo creo que el gran reto ahora radica aquí la formación que demos en los próximos meses pues debe contemplar elementos que también el hermano Cristian ya mencionaba el tema de la innovación por ejemplo tiene que estar presente el tema también de los conocimientos la sociedad de la información que hacemos con toda la información de la que hoy disponen nuestros profesores y nuestros estudiantes y que cambia con una velocidad impresionante yo creo entonces que estos son tal vez los principales retos entre otros los ya mencionados por el hermano Novelo por el Góvela perdón por el hermano Cristian y por la maestra Vera gracias gracias maestro Francisco bueno reiteran ideas que son fundamentales y que no hay necesidad de volver sobre ellas porque son fuertes el maestro Francisco nos llama la atención sobre nuestro lugar en el acceso y vuelve sobre esto que es muy lazayista alrededor de la formación integral y formación para la vida al principio el maestro nos hablaba de precisamente la necesidad de esta valoración social de la educación de las escuelas de las universidades y en ella de los docentes y más en este contexto de pandemia y eso nos conecta con la segunda pregunta que ya nos lleva de las instituciones a esta figura central que nos convoca el día de hoy que es el docente universitario no sin ello antes de pasar a la pregunta un saludo a todas las personas que se comunican con nosotros y que nos acompañan no solo desde la plataforma Cisco Web sino de YouTube hemos recibido un saludo de personas de Guanajuato de Bogotá de Canoas de Puebla de Ciudad de México bueno de diferentes lugares que nos están acompañando en este importante evento quisiera entonces darle la palabra al hermano Cristian inicialmente después al maestro Francisco después a la doctora Vera y después al hermano Govela para esta segunda pregunta que tiene que ver con todo esto que ustedes han dicho que es fundamental y que forma parte del escenario de nuestra realidad realmente que nos pone a pensar frente al perfil de un profesor universitario y universitario nazayista creo que una de las apuestas es no no se trata simplemente de ser docente de educación superior sino de ser docente de educación superior para un contexto que es el que ustedes han descrito como con estos desafíos pero desde una mirada y una filosofía ¿cómo ven ustedes ahí al maestro nazayista? ¿qué cosas debemos destacar nosotros? salió en el libro lo vieron también en esos procesos de construcción de identidad de lo que debe ser el perfil del profesor universitario nazayista en estos tiempos adelante hermano Cristina gracias Guillermo yo creo que en esa perspectiva lo primero que podríamos resaltar es la idea de identidad en el libro justamente aparece digamos este tema como un elemento fundamental de la reflexión que ustedes traen y que articulan allí en el texto y me parece que la podemos recuperar perfectamente para pensar el rol y presencia del maestro nazayista en educación superior hoy ¿cuál es la identidad de ese maestro o de esa maestra? es una identidad que a mí me parece construye desde la perspectiva la tradición nazayista en términos educativos en primer lugar en segundo lugar en la interacción que hace con nuevas metodologías con nuevas didácticas en tercer lugar en la mediación que hace con sus estudiantes es decir en el conocimiento que tiene a través de la relación que él establece o ella establece con sus estudiantes y al mismo tiempo se construye desde la singularidad yo creo que la singularidad y también la identidad son como las dos caras de la misma moneda la singularidad en términos de reconocimiento de lo que cada uno es cuando hablamos de identidad a veces esto suena como un constructo así un poco más elaborado al cual todo debemos tender como para ubicarnos en una misma categoría y pienso que pues es una categoría experiencial la identidad nazayista no se aprende porque yo lea los textos de San Juan Bautista de la Salle o porque lea la guía de las escuelas cristianas sino que se vive se profundiza se comparte se experiencia y en ese orden de ideas creo que lo singular juega un rol importante tenemos la tradición que es necesaria para poder digamos beber de las fuentes pedagógicas y espirituales de la Salle pero al mismo tiempo está la singularidad la singularidad la hago yo como sujeto la hace la profesora que está en el aula de clase enseñando matemáticas ahora o cálculo 1 o cálculo 2 pero también se hace desde la propia cosecha es decir en otras palabras una cosecha que yo traigo desde mi formación profesional desde mi historia desde mi narrativa y al mismo tiempo en interacción con los otros entonces creo que esa categoría de identidad es clave y por otra parte también como recuperar el sentido de lo que nosotros somos como presencia como acompañantes aquí solamente para hacer énfasis con relación a aquello que nosotros hemos pensado en la tradición pedagógica lazayista sobre todo desde las meditaciones del fundador con respecto a la figura del ángel custodio y si queremos tal vez darle como una connotación un poco más más actual y contemporánea yo diría como que la palabra de mediador y acompañante es fundamental acá como para tratar de homologar un poco esa figura de ángel custodio como estamos nosotros acompañando a nuestros estudiantes las generaciones actuales con sus problemáticas con sus dificultades con todos los retos y desafíos que están afrontando ya ahorita lo decía el maestro Alejandro sobre el tema de la pandemia o sea esto ha sido un desafío mayor para las universidades no sólo para llevar las clases remotas hasta los lugares donde están los estudiantes sino para acompañar situaciones y problemas diría yo bastante complejos de nuestra humanidad que son sencillamente la soledad la depresión la desvinculación de la familia la violencia incluso intrafamiliar que en algunos casos se ha presentado aquí tenemos yo diría como unas situaciones bastante complejas que hacen referencia a lo que somos como seres humanos y tenemos un rol fundamental como docentes yo no digo que el docente lazayista tiene que resolver esas problemáticas no es la idea pero creo yo que a veces una actitud de apertura y de recuperación de la idea de que yo soy mediador acompañante de algunos de estos estudiantes que viven situaciones bastante complejas bastaría para decir seguramente lo que él necesita es que lo escuchemos seguramente lo que él necesita es que yo le dé una palabra de aliento una motivación para que pueda seguir adelante esto significaría sencillamente aportar a su construcción como persona aportar a su vivencia como ser humano entonces estos son desafíos mayores yo creo que esa figura del maestro y maestra lazayista hoy la estamos resignificando constantemente desde la tradición desde lo que somos como docentes desde nuestra narrativa individual pero también desde lo que hacemos con nuestros estudiantes y con nuestros colegas allí hay una meta muy importante para explorar pienso que por esas razones que hablamos de identidad lazayista no como un término o una categoría acabada ya constituida sino como una categoría de apertura y de situacionalidad que nos ayuda a comprender cómo vamos cambiando y cómo vamos aportando a la vida a los demás muchas gracias hermano profundo esto y el libro lo refleja la identidad no llega la identidad se aprende la identidad se construye esa fue una de las grandes enseñanzas de la investigación y esta mirada de apertura y de mediación de parte del maestro fundamental que nos tiene que decir al respecto el maestro Francisco adelante gracias doctor Londoño si un poco tratando de establecer un puente con la pregunta anterior que nos planteaba el tema de los desafíos cuáles son esos grandes retos o esos grandes desafíos que tiene la universidad lazayista bueno ahora digamos llevándolo de manera más específica si bien los retos están afuera y ya hemos planteado muchos de los retos me parece que entre los cuatro planteamos 10 o 12 retos que existen me parece a mí que tal vez el principal reto está adentro es decir adentro en un doble sentido adentro de las instituciones lazayistas y adentro del propio profesor yo aquí coincido mucho con lo que dice el hermano Cristian tal vez de las primeras frases de los primeros conceptos que yo aprendí yo tengo 26 años trabajando en la universidad lazaye y algo que yo sigo todavía recordando desde los primeros momentos que tuve acercamiento con los hermanos fue la palabra itinerario es decir es esta ruta doble en la que nos vamos construyendo y en verdad no podemos desasociarla de ninguna manera o sea cuando entramos a la universidad en mi caso hace 26 años pues todos somos personas que traemos un pasado traemos una historia y tenemos ciertas experiencias el contacto cotidiano en la propia universidad y aquí yo debo también hacer el énfasis muy cercano con los hermanos y con los textos de los hermanos justo es lo que nos va moviendo en este itinerario yo recuerdo muy bien dos o tres pasajes de lo que he revisado del fundador de Juan Bautista de la Salle que trato de hacerlos muy míos estas ideas que están en los libros que he leído de que cuando Juan Bautista de la Salle tenía alguna dificultad se retiraba a pensar es decir no respondía de inmediato y se se marginaba por decirlo de alguna manera para en la soledad del silencio reflexionar en torno a lo que tenía que hacer a mí se me hace esto profundamente humano no estamos acostumbrados a ello casi de inmediato somos reactivos o sea ante una una situación y reflexiones como esta o ideas como esta bueno pues me llevan a pensar en que sí o sea este itinerario nos va construyendo como profesores pero sobre todo nos va construyendo como personas es decir yo lo veo como un puente infinito en el que transitamos en esta doble formación de lo que nos ocurre como profesores y lo que nos ocurre como personas sin duda que el perfil o sea hablando en concreto del perfil del profesor lazallista está definido en muchos documentos en nuestro propio modelo educativo y otros documentos fundacionales debe estar sin duda lo que es el perfil del docente o del colaborador nos hablan por ejemplo del trato fraterno que es también muy difícil de llegar digamos a esta cualidad de tener un trato fraterno también refería el hermano Gobel al Papa Francisco y uno de los últimos textos del Papa Francisco que hemos leído es el tutti fratelli o sea el todos hermanos entonces el trato fraterno si bien es un rasgo del perfil pues igual es una condición muy difícil de construir la actitud de servicio que igual de la misma manera nos lleva pues a pensar en el otro la identificación con los valores institucionales en los tiempos recientes todos hablamos del respeto del respeto a las mujeres del respeto a los demás y yo creo que son son elementos importantes ser agentes de la transformación me parece que es también otro rasgo del perfil del docente y notemos que los principales rasgos que hemos señalado por lo menos el hermano Cristian y yo en esta segunda participación tienen que ver con esto con lo que es más humano por supuesto que hay otros rasgos de perfil como ser un excelente docente tener habilidades pedagógicas tener habilidades didácticas tener habilidades de comunicación ser un poco psicólogo es decir todos estos son rasgos también y por supuesto pues que tener mucha formación en la disciplina en la materia en la que uno va a colaborar con los estudiantes pero me parece y yo pondría como datos y rasgos fundamentales todo lo que tienen que ver con lo humano muchas gracias muchas gracias maestro creo que ese es otro elemento que salió muy fuerte con estos 144 maestros que nos acompañaron en la investigación esa mirada humana lo singular que hablaba ahorita el hermano Cristian la persona en concreto el sujeto fundamental para nuestras miradas que nos cuenta doctora Vera sobre el perfil del maestro adelante bueno yo listé algunas aquí varias pero no voy entrar en todas ellas para no me quedar repitiendo mucho el perfil el perfil del docente no está listo como el hermano Francisco completó no está listo nunca creo que estamos constantemente nos construyendo ese perfil está constantemente cambiando mejorando teniendo en cuenta que nosotros en cuanto docentes antes de empezarnos en la comunidad lazayista tenemos una historia una historia personal una historia de formación una historia profesional también entonces tenemos una una vida regresa con todo este embasamiento con toda esta base de la vida regresa vamos a tratar de desarrollar un poco más en los ingresar en esta familia en esta comunidad teniendo en cuenta los principios que la lazay nos nos trae pero yo apunto algunas algunas características que el perfil creo que es necesario un docente que va más allá de que enseñar los contenidos necesarios en su quehacer docente no quiero decir que enseñar los contenidos no sea tan importante son mucho importantes no son esenciales pero un docente lazayista creo que va más allá que esto tiene una mirada del todo una mirada de todo del estudiante del contexto del contexto del estudiante del contexto de la universidad quiero decir un estudiante que percibe su estudiante un docente que percibe su estudiante en el sentido como como él aprende por ejemplo mirando si él tiene cuáles son sus estilos de aprendizaje en este sentido el docente va a cambiar su metodología sus maneras de alcanzar para que el estudiante pueda aprender también un docente que tienen en cuenta que tienen en mente que la interacción del estudiante en el contexto de la clase en el contexto de la universidad la interacción entre estudiante y profesor estudiante 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 con otras personas que trabajan en la universidad esto es muy importante esto contribuye muchísimo para que el estudiante permanezca permanezca en la universidad que siga con los estudios que siga aprendiendo y que se torne un egresado capaz de vivir en sociedad y también un docente que se actualice un docente que no puede un estudiante ingresa y se queda con nosotros cuatro años y mire que cuando él entra a la realidad política social económica es una y cuando sale después de cuatro años esto se cambió mucho entonces un docente tiene sí que seguir estudiando seguir investigando seguir participando de formaciones continuadas para poder acompañar para poder mejorar su práctica en el contexto no solo de salón de clase pero en el contexto de todo el trabajo que se hace en la universidad y finalmente completando lo que hermano Cristian el maestro Francisco nos ha traído un perfil de docente que ve en el otro que ve en su estudiante alguien que es capaz alguien que puede hacer la diferencia en la sociedad un docente que además de enseñar un docente que ya se ha enseñado y que aprende entonces esto son los los perfiles más un ratito diferente de los que los compañeros de panel nos presentó muchas gracias muchas gracias doctora Vera y hermano Andrés le damos la palabra creo que aquí hay cosas muy sugerentes muy profundo también lo que decía la doctora Vera y es que los que somos profesores universitarios las asististas llegamos a la salle con una historia y esa historia se va vinculando a una filosofía eso también fue muy muy potente en nuestra investigación y nos muestra desafíos también con relación a la manera como gestionamos nuestro ejercicio una mirada mucho más más didáctica y esto de hacer que el otro crea en él también es es esencial que más nos nos ofrece para la reflexión hermano Andrés muchas gracias ya decían mis compañeros en la pregunta anterior que es difícil tomar la palabra al final pues de haber escuchado tanta riqueza pero déjeme subrayar esta esta constante que ha salido en los comentarios anteriores en esta pregunta de cómo en realidad estamos viendo no un perfil como estático y rígido déjenme compartirles que yo tengo un poco de resistencia desde hace algún tiempo hablar del perfil del docente bueno lo veo una una rejilla que y parte de lo que hemos escuchado es que no es así es un itinerario es dinámico se construye y bien es a mí me gusta más hablar de un modelo no como modelo como ejemplo sino modelo o estructura de comprensión compleja y dinámica y subrayar que esto lo que no este documento recibe de los hermanos de las escuelas cristianas que se llama la formación para la misión educativa de la salida de la salida el itinerario precisamente usa ese término que se mencionó hace un momento no sé creo que hay un micrófono causando ruido oye pues el mío nada más ok gracias muchas gracias entonces está este concepto del itinerario los autores la comunidad de personas que estuvieron trabajando en este documento sobre la formación para la misión educativa lazaliana que aplica a hermanos y a todos los lazalianos a los docentes y también a quienes trabajan en labores administrativas le pusieron en inglés le pusieron otro subtítulo le llaman el libro del peregrino y es una es un término muy sugerente en cuanto a este proceso de construcción entonces bueno mi primer mi primer comentario es subrayar esta parte dinámica entendiendo como algo dinámico en construcción muy personal me gustó mucho como el hermano Cristian habló de este dinomio singularidad identidad en esta en esta reflexión y el segundo compro completamente su comentario al respecto pues creo que los comentarios anteriores todos nos refieren a una persona que dentro de este proceso dentro de ese itinerario tenemos que irnos haciendo expertos en la relación humana y sobre todo yo subrayaría expertos ya Vera nos decía la relación maestro-alumno la relación alumno-alumno en algunos textos también se menciona que las instituciones de la Salle se caracterizan por ser ambientes de relación humana densa es quizás una de las características más importantes subrayaría dentro de ese perfil algo que se mencionó pero que me gustaría hacer acento todavía mayor es en ese contexto de relación humana la capacidad del maestro de trabajar con los demás de trabajar en comunidad entendiendo a la institución de la Salle como una comunidad docente como una comunidad que enseña también haría acento en otro rasgo que es un largo una larga vereda un largo camino en el desarrollo de la identidad de los lasalianos en general y de los docentes en específico que es el desarrollo de la vida interior que nos lleva también a tener una mirada sobre la vida sobre el mundo este aspecto de la fe y que San Juan Bautista de la Salle nos menciona como el espíritu de fe no un espíritu de fe en el aire desencarnado sino con esa visión práctica de San Juan Bautista de la Salle de que es la manera de interpretar el mundo y en ese sentido esta vida interior le debe dar al maestro la expertise la experiencia en los aprendizajes para la vida es muy interesante ver a lo largo del libro leer en el libro realmente disfruté mucho esta parte de cómo los docentes de cualquier disciplina entienden que deben sobre todo transmitir vida y aprendizajes que sirvan para la vida profesional y personal de los alumnos el docente tiene que ser experto claro experto en los aprendizajes para la vida aún sabiendo pues que todos tenemos limitaciones por supuesto añadiría el rasgo de la pasión el apasionamiento de la mano al espíritu de servicio que mencionaba el maestro Francisco pero un servicio no solamente de por supuesto que sí de preocupación por los demás pero de preocuparse por los demás con entusiasmo con pasión con mucha entrega termino mi comentario bueno completando la pregunta anterior la recomendación ahora que pensé en el documento no dejo de mencionar este otro documento de la declaración de los de la misión educativa la saliana también reciente ahí nos plantean ocho retos del mundo que se repiten bastante con lo que ya mencionamos pero si alguno todavía no lee y estudia este documento también se lo recomiendo se lo recomiendo mucho y termino diciendo que es muy interesante ver en la lectura de este libro que estamos presentando hoy como los mismos rasgos de esta identidad del docente de esta manera de entender vamos a por facilidad a aceptar por un momento el término de este perfil del docente existe una manera una diversidad de maneras de referirse a las mismas cosas en nuestro mismo comentario ahorita de nosotros cuatro pues refiere lo mismo de una manera distinta y que interesante es que nos podamos identificar y reconocer como parte de esta comunidad a pesar de decirlo de diferentes maneras aunque usemos el mismo idioma cuanto más cuando usamos otro verdad muy interesante a lo largo del libro ir percibiendo esta digamos unidad en la diversidad muchas gracias muchas gracias hermano a resaltar muchísimas cosas pero pero quisiera resaltar dos sin decir que todas las demás son importantes la primera esto último no por ejemplo nuestros panelistas vienen de México Colombia Brasil y se nota que el espíritu atraviesa el espíritu atraviesa con diferentes lenguajes diferentes contextos y eso lo logramos también ver en la investigación y en el trabajo con nuestros maestros de las universidades las asistas y muy sugerente hermano Gobela lo que nos dice ¿será que hay que revisar la palabra perfil y pensar más bien en itinerarios? creo que es que nos reta esa pregunta para discutir dado que se acercan mucho los temas y sus respuestas a mí me gustaría unir las siguientes dos preguntas dado que parte de las siguientes ya la han respondido escuchamos primero escucharemos primero al maestro Francisco después a la doctora Vera después al hermano Gobela Gobela y después al hermano Cristian y es un poco esto que ustedes han dicho porque a raíz de la primera y segunda pregunta en el fondo han dejado ver como esos rasgos precisamente del asallismo que deben estar presentes en nuestras universidades y en nuestros docentes universitarios yo yo quisiera que hiciéramos un poco más énfasis en qué aspectos del asallismo cuáles serían todos son muy importantes lectura de los tiempos ahí los vimos se une con la declaración que mencionaba el hermano Gobela pero dónde podríamos podríamos pensar esos esos énfasis el mundo la pandemia la revolución 4.0 todo esto que estamos viviendo nos dice hay que asumir la educación de una manera distinta creo que ya lo han respondido pero más que volverlo a decir lo preguntarían perspectiva de énfasis qué qué elementos del asallismo podríamos enfatizar para este quehacer de los docentes universitarios lasallistas en el libro presentamos varios y quisiera unirlo a la siguiente pregunta porque cómo conjuga esos énfasis con las condiciones de nuestras instituciones es decir el juego entre el desafío la asallista para el mundo de hoy de un profesor universitario de educación superior y en un contexto de una institución educativa donde encontramos obviamente fortalezas y posibilidades impulsos y frenos propios de la realidad que nos llevan a eso me gustaría que conjugáramos un poco esas dos cosas para mirar y seguir conversando alrededor adelante maestro francisco muchas gracias doctor guillermo si es un poco complejo vamos voy a tratar de dividir justo los dos énfasis de estas preguntas si yo pudiera resaltar un rasgo en particular y el hermano gobel lo decía casi al final de su intervención sería la idea de comunidad o sea para mí el principal rasgo o el elemento que yo resaltaría del pensamiento la asallista es eso porque porque en la idea de comunidad se encierra todo lo demás es decir la posibilidad del itinerario pues se da justo en el marco de la comunidad o sea en este gran marco que es la comunidad cuando usted hacía la presentación de mi persona que yo le agradezco mucho usted refería que yo soy director de la facultad de humanidades y ciencias sociales me siento en verdad muy gratificado y muy honrado de esto porque nuestra facultad encierra el espíritu de Juan Bautista de la Salle lo voy a explicar porque en la facultad de humanidades tenemos las licenciaturas en pedagogía si pensamos que Juan Bautista de la Salle fue un todo un innovador pedagogo tenemos la licenciatura en psicología tenemos la licenciatura en teología y tenemos la licenciatura en filosofía es decir todos los rasgos de la propia formación digámoslo así profesional de nuestro propio fundador en esta la teología la filosofía la pedagogía y la psicología yo creo que estos son como los grandes aportes todo eso puesto digamos en la comunidad la comunidad es la que nos permite muchas cosas o sea de la comunidad compartimos y recibimos su fuerza educadora es decir esta fuerza y esta pasión le decía el hermano Andrés por la educación pues la adquirimos ahí en el contacto que tenemos día a día con los compañeros la fuerza integradora también hoy día se habla mucho del trabajo colaborativo como una estrategia didáctica pedagógica pues bueno ya el fundador lo refería desde mucho tiempo antes desde 300 años antes ya se hablaba de ello en México en particular digamos en la historia de la educación hay un momento excepcional que es la escuela rural mexicana que tuvo mucha influencia en los años 10 1910 1920 y la particularidad de la escuela rural mexicana fue el concepto de comunidad bueno 200 años antes Juan Bautista de la Salle ya refería al respecto de ello entonces reitero básicamente un poco para concretar esta pregunta lo que tiene que ver con ello ¿cuáles son las fortalezas ahora? es decir digamos es la fortaleza que como institución tenemos bueno yo creo que una de las grandes fortalezas que como institución de educación superior tenemos es justamente que tenemos un marco filosófico inspiracional parece mentira yo hace 26 27 años muy joven buscaba trabajo en algunas universidades en México y me sorprendía mucho ver que las universidades no tenían un marco filosófico o sea no tenían lo que hoy conocemos como misión valores visión de la propia institución educativa creo que el hecho de que nosotros en la universidad contemos con estos referentes o sea una misión un ideario lazayista y los valores que nos comparte el fundador es tal vez una de las principales fortalezas lo digo en verdad con todo respeto como se dice por aquí por México no es por por halagar sin sentido en particular creo que también un gran beneficio es que contamos todavía con hermanos en la universidad lazaya en México todavía cuando uno transita por los pasillos puede uno toparse con cinco o seis hermanos lazayistas y yo creo que esta es una gran bendición o sea contar con la presencia física y viva de hermanos que siempre son un referente y un ejemplo es tal vez una de las grandes fortalezas de las instituciones lazayistas muchas gracias hermano y maestro muchas gracias maestro adelante doctora bueno voy a empezar esta fala con un ejemplo si yo no trago un ejemplo de mi práctica con los estudiantes de mi clase no soy no soy la vera tengo que trazer un ejemplo entonces voy a trazer el ejemplo de un estudiante en el semestre pasado este estudiante reprobó en una asignatura y él requirió después de hace cuatro meses requirió una cita para hablar de esto y hablar de todos los problemas las intemperies no sé si esta palabra en español que pasó y así bla 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 y habló mucho yo lo escuté todo pero yo estaba muy a par de lo que estaba aconteciendo con este estudiante había platicado con los docentes y los docentes habían dado más tiempo este estudiante tenía un acompañamiento de psicólogo de la universidad el soporte pedagógico el soporte técnico también en este tiempo de pandemia se intensificó mucho más este estudiante tuvo más de tres meses para hacer las tareas que estaban retrasadas y todo más ¿no? entonces mire tres meses más que los compañeros que entregaron todas las tareas en el tiempo en tiempo correcto y todo más ¿no? y me acuerdo muy bien que ella me dice así hay que tener ternura profesora ¿no? hay que tener ternura ¿no? me acuerdo muy porque esto me marcó muchísimo ¿no? y yo lo dije sí además de ternura tenemos que ser profesional si no hace las tareas no tiene cómo avanzar el docente no puede saber cómo no puede saber si usted aprendió si avanzó en este proceso de aprendizaje entonces para completar la pregunta ¿qué aspectos o elementos del pensamiento lazarista? sí tenemos que tener ternura tenemos que abrazar entender comprender pero también tenemos que tener la firmeza de profesionales que somos ¿no? porque somos profesionales entonces creo que el equilibrio el equilibrio entre entender entre proporcionar las cosas esperamos más de tres meses no entregó lo que tenía que entregar y teníamos que cerrar las datas y cerrar de todo entonces este equilibrio entre entender ter ternura más si ter firmeza también ¿no? la ternura de la madre y la firmeza del padre ¿no? entonces este es un ejemplo que trago para para mostrar dónde está presente los instrumentos al enseñamiento de la salle las fortalezas para fortalecer más lo que el francisco el mestre francisco nos trae las fortalezas son muchas pero la mayor es cuando nosotros nos vemos las salistas como nos sentimos nos estuvimos con una gran familia ¿no? todo parece más próximo se está caminando en el pasillo en el campo se puede encontrar con los hermanos se puede conversar entonces pasamos hacemos parte de una familia nos sentimos con una familia con una esta es una gran fortaleza del trabajo de trabajar en la salle ¿no? es la proximidad esto permite hacer con que las cosas acontecesan se puede se puede hablar se puede conocer entonces esta es una fortaleza muy grande este ideario la sallista también se torna una fortaleza porque mire que ahorita estamos empezando en el posgrado en Brasil con el proceso de acreditación con muchas reglas muchas reglas y muchos ítems a ser establecidos y seguidos ¿no? y uno de ellos es la autoevaluación entonces bueno es algo novedoso en el posgrado en Brasil pero en la comunidad la sallista no es novedoso la autoevaluación la salle lo hacía esto en Francia mucho mucho tiempo ¿no? ¿cuántos séculos séculos atrás entonces el ideario la sallista nos trae nos trae subsidios nos trae soporte para avanzarnos ¿no? y entonces otra fortaleza es pensar lo que hacemos en la universidad la autoevaluación creo que es otra fortaleza acá no sé las debilidades se quedan para después Guillermo ¿sí? porque yo tengo así las fortalezas conectando las debilidades ¿no sé? sí ¿no? puedes mencionarla adelante sí porque no me acuerdo si fue el hermano Andrés o hermano Cristian en la primera en la primera fala hablaron de de las personas ¿no? entonces creo que las debilidades no son concentradas en las instituciones como tal pero son concentradas un poco en las personas porque las instituciones son formadas de personas ¿no? entonces muchas veces el individualismo de algunas personas de algunos docentes o entonces la no sé cómo es en español la empafia no sé así entonces rompe con presupuestos de la SAI ¿no? esto se da por muchos docentes creo que por no conocer mucho de la filosofía de la misión de la SAI o entonces están un poco comprometidos con la educación en general pero estos no se quedan mucho tiempo con nosotros pero son debilidades que aparecen están también en el contexto de la universidad porque ella es formada por muchas personas por muchos docentes no son 10 o 15 pero mucho más ¿no? entonces las personas son diferentes tienen pensamientos diferentes y muchas veces entonces creo que esto es una debilidad que se pasa no solamente con nosotros en instituciones la SAI pero con todas sí creo que los puntos principales son estos gracias muchas gracias antes de darle paso al hermano Andrés un saludo a todos los que nos escriben desde el canal de YouTube y la plataforma Cisco Web los invitamos a hacer sus comentarios ya hemos recibido algunos en la plataforma de YouTube y preguntas al igual que aquí en el chat que encuentran a mano derecha pueden hacer sus comentarios y preguntas adelante hermano Andrés muchas gracias Guillermo gracias a Francisco a Vera por sus aportaciones déjenme comenzar invitando a identificar estos elementos esenciales estos elementos más importantes en esta identidad del docente la SAI invitarlos a descubrir leyendo el libro que nos están presentando el día de hoy es muy interesante ver cómo a lo largo de los capítulos hay ciertos temas que se vuelven a repetir y bueno ahí tenemos una guía interesante desde lo experiencial como decía Cristian al principio de los rasgos principales dicho esto les comento que secundo totalmente el primer comentario todos pero también sobre todo el primer comentario del maestro Francisco creo que lo que tiene que ver con la conformación de la comunidad es quizás uno si no el eje uno de los ejes más importantes y ahí más que repetir me recordó el comentario del maestro Francisco pues solamente un detalle al respecto a veces cuando pienso alrededor de lo importante que es para nosotros la comunidad el trabajo en comunidad y habló el maestro Francisco de la colaboración en varios sentidos pues a veces pienso también que los lasallistas tenemos que hablar de la colaboración por sobre el liderazgo esta moda de darle tanta importancia al liderazgo es importante claro que sí y acabo de tener la gran oportunidad de escuchar hablar sobre liderazgo al vicario general al hermano Gallardo y al mismo superior general en otra reunión y nos hablan sobre todo del liderazgo participativo del liderazgo colaborativo en la Salle y yo yo diría que tenemos que ir girando a pensar que primero debemos enseñar a nuestros alumnos a colaborar porque si saben colaborar serán líderes cuando sea necesario y sabrán cumplirlo pero también sabrán seguir buenas ideas de otros ignoro si en todos sus países sucede en México con frecuencia insistir demasiado en el liderazgo es excusa para no colaborar con otros bueno no me no me meto por ese camino pero este quería compartirlo compartirlo un poco con ustedes hay otro rasgo esencial fundamental es que tiene que ver con el espíritu de fe la visión de fe la mira que la Salle nos señala si no tenemos esta mira si no tenemos esta orientación esto que simbolizamos en la estrella la Sallista y la Salle nos dice mirar todo con los ojos de la fe hacer todo con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios de esa manera tan práctica que tiene que ver con entender el mundo y saber hacia dónde dirigir a los alumnos es para mí el segundo rasgo fundamental el segundo eje y repetir repitiéndome un poco hablaría en tercer lugar del apasionamiento de la capacidad de visualizar el desarrollo de las personas y de las comunidades y subrayo en el término de las comunidades en la línea del desarrollo integral y me repito una vez más económico social ambiental sustentable como como lo vemos hoy en día en ese sentido déjenme decirles que encontré de nuevo en el libro esta esta vamos a decir este punto un poco polémico de que si la Salle se hizo para las escuelas primarias porque hizo escuelas básicas en su tiempo y ahí les quiero compartir que mi opinión efectivamente la Salle no pensó en universidades pero si pensó en la formación necesaria para favorecer el trabajo de los alumnos en ese sentido sin meterme demasiado al tema creo que si nos debemos sentir los que tenemos la oportunidad de servir en las universidades las Sallistas tenemos que identificarnos mucho con el origen de la Salle desde esa desde esa perspectiva de lo que los alumnos deben aprender las déjenme ponerlo así las nuevas competencias en el surgimiento de la época moderna eran leer y escribir y eso se les enseñaba a los niños entre los 8 y los 14 años esas son las escuelas de la Salle nosotros hoy nos preguntamos cuáles son las nuevas competencias para este mundo con toda esta cuarta transformación perdón ya estoy confundiendo términos con esta revolución tecnológica aquí en México traemos un pleito con eso de las cuartas transformaciones la transformación 4.0 nos hace imaginarnos cuáles son esas nuevas competencias para formar a nuestros alumnos en el momento en que están consolidando su identidad y bueno rápidamente déjenme pasar brevemente al tema de las fortalezas de las instituciones bueno como hablamos de las personas del itinerario de la formación de la identidad de los docentes podemos hablar de que las instituciones son comunidades vivas y en desarrollo con trayectorias como las trayectorias de los docentes también tienen se van construyendo y viven diferentes momentos y etapas si me permiten decirlo avances y retrocesos en su desarrollo que es lo que nos ayuda a las instituciones lasayistas a superar como toda organización ese proceso de una institución viva es el trabajo comunitario la posibilidad de colaborar la posibilidad de compartir nuestras visiones para poder descubrir mejor el rumbo identificar mejor el rumbo y también prevenir mejor los riesgos y en ese sentido el libro también menciona si mi memoria no me falla si al final se hace en los capítulos finales esta esta tensión frente a algunas orientaciones institucionales las exigencias administrativas etcétera interesante de verdad leerlo y me hizo pensar mucho yo quiero compartirles ahorita que estoy seguro que lo que lo que nos puede incrementar las debilidades en ese sentido para el desarrollo de la identidad docente de nuestros maestros en nuestras comunidades educadoras es vaciar de sentido lo que cada una de las cosas que decidimos que tienen que hacer los maestros y todos en la universidad pero cuando revisamos el sentido de cada cosa que tienen que hacer y se los transmitimos entonces estamos convirtiendo ese riesgo de debilidad en una fortaleza y este sentido debe estar conectado evidentemente con la misión que nos que nos identifica tendría que explicarme más pero me alargo mucho y me tomo el tiempo del hermano cristian solamente subrayaría démosle sentido a cada cosa que hacemos y pedimos y proponemos en nuestras instituciones y reduciremos los riesgos de tener debilidades como las que se describen en el libro y recomendación bueno una reflexión final de lo que decía en Vera perdón y voy a añadir ya como punto final es interesante ver como hay un contagio misterioso en la comunidad de esta identidad lo importante que es reforzar los sistemas de formación docente otro tema que sale varias veces en el libro pero incluso más allá del sistema de formación docente en nuestras universidades hay un contagio y los alumnos van identificando un cierto un cierto perfil por supuesto que un buen sistema de formación docente refuerza eso pero termino a ejemplo de Vera con esta anécdota breve de la semana pasada estaba en una reunión con los alumnos virtual por supuesto como todas las reuniones que son que se hacen ahora y un alumno refirió esta anécdota personal dice que estaba anteriormente en otra escuela y que su hermana era estudiante de una institución de la SAI y que alguna vez acompañó a su hermana y tuvo la oportunidad de escuchar una clase o varias clases que se daban en la SAI incluso relata este joven que está terminando ahorita la preparatoria que era antes un mal alumno con muchas materias suspendidas y reprobadas etc pero cuando escuchó dar clase en la SAI dijo yo tengo que estar en esta escuela porque me encanta aprender se los dejo como anécdota gracias muchas gracias hermano Andrés adelante hermano Cristian si creo yo que recogiendo algunas de las cosas que mis colegas de panel han compartido podría decir que el maestro la SAI logra identificar que su labor está más allá de la enseñanza la enseñanza es un elemento clave que identifica todo maestro pero creo que la comprensión que tenemos nosotros de maestro y maestra la SAI es la de aquella persona que es capaz de dimensionar su ejercicio profesional en función de la formación es decir tenemos que ir más allá de la instrucción de la enseñanza y ubicarnos en la formación y en la educación en otras palabras buscando acá o proponiendo que el ejercicio de crear escenarios para el aprendizaje sean escenarios que permitan al estudiante pues crecer madurar desarrollarse en función de lo que podría y es como ser humano ahí creo que hay un papel fundamental una distinción diría yo en algún sentido hay maestros que instruyen hay maestros que enseñan pero maestro la SAI está educando maestro la SAI va más allá de no confunde medios con finalidades y más bien utiliza esos medios para poder llevar adelante o poder materializar el propósito esencial de la escuela la SAI o la escuela la SAI de otra parte también veo que el maestro la SAI tiene en sus manos un reto clave y es el de hacer vida aquello de que con el testimonio y con el ejemplo también soy portador de un conocimiento de una práctica de una forma de ser y de existir en el mundo así las cosas yo creo que los maestros y maestras lasallistas descubrimos todos los días que la mejor manera de invitar a los estudiantes a descubrir el propósito de su existencia es a través del ejemplo y por esa razón considero que el ejemplo es formativo en todos los sentidos allí hay un rasgo fundamental que está presente en la tradición pedagógica lasallista el maestro es el primero que llega al aula de clase el maestro está siempre atento a las necesidades de sus estudiantes la maestra está siempre atenta a escuchar atender acompañar a focalizar algunas problemáticas que de pronto requieren alguna atención particular el maestro y la maestra lasallista hacen de su clase un espacio un escenario no solamente para aprender cosas o conocimientos sino también para compartir la vida y allí pues hay elementos que me parece que son muy valiosos y que emergen de esa práctica lasallista y finalmente creo que el maestro y el maestro lasallista están llamados y llamadas a hacer de su experiencia pedagógica un escenario de construcción de conocimiento la guía de las escuelas cristianas es un ejemplo claro de ello es un producto de saber de saber pedagógico no es un objeto histórico material o un artefacto que quizás hable de lo que pasó hace trescientos y algo años en la historia de lasalle sino al contrario es una invitación a que nosotros nos demos cuenta que ese producto estuvo soportado por una comunidad de personas de maestros que hicieron la tarea de reflexionar continuamente sobre sus prácticas y fueron mejorando su práctica pedagógica a partir de compartir del diálogo de saber cómo le fue al otro y por cómo le funcionó y este tema de la diáctica de las sociales cómo es y cómo se enseña matemática y por qué la escuela está estructurada con horarios y por qué los chicos con dificultades pues hay que atenderlos muy bien y cómo se les evalúa entonces estas cosas operativas y prácticas del día a día en el aula de clase generan un conocimiento que requiere ser pues diría yo potenciado y socializado y la guía de las escuelas cristianas nos dice exactamente eso es no tanto el producto sino llegó el proceso a través del cual se constituyó la guía y recogiendo un elemento que tal vez mencionó Francisco hace unos instantes yo sí creo que ahí juega un rol fundamental las comunidades de práctica las comunidades de aprendizaje y los docentes lasallistas estamos asociados hacemos parte de una comunidad educativa no como individuos sino también como pequeñas comunidades ¿no? la pequeña comunidad de docentes de matemática la pequeña comunidad de docentes de ciencias sociales la pequeña comunidad de docentes de estética o la pequeña comunidad de docentes de educación física ¿sí? en un gran todo ¿no? porque no podemos reducir la escuela lasallista solamente a un conjunto de edificios ¿no? donde se hace muchas cosas para que los chicos aprendan sino que hay sujetos hay individuos que interactúan y que construyen saberes y allí hay una tarea clave del maestro lasallista construir esos saberes socializarlos redimensionar su práctica pedagógica de forma continua y sobre todo pues permitir que ese conocimiento sea una mediación para transformar la vida de sus estudiantes ahí hay algunos elementos yo creo que son repetitivos cíclicos a lo que han dicho pero quería como resaltarlos también muchas gracias hermano Cristian yo creo que si antes de terminar la investigación y publicar el libro hubiéramos hecho este panel hubiera sido más fácil definir las categorías del estudio porque han han vuelto sobre ellas las han resaltado pero pero realmente es una cosa sorprendente en el sentido de que las categorías emergieron y vemos cómo coincide con esa mirada ustedes como hermanos lasallistas como maestros lasallistas lograron entender que realmente hay una filosofía que ha permeado nuestras universidades en área del tiempo y poder compartir un poco algunas inquietudes de nuestros asistentes les pediría de forma muy puntual una última participación antes de responder de manera global a algunas intervenciones que hemos recibido y es bueno ya creo que cuando ustedes vieron la presentación es el equipo de 17 19 investigadores donde no fue fácil hay que decirlo no fue fácil crear esta red no fue fácil generar la colaboración funcionó mucho desde voluntades bueno se fue construyendo pero pero las cosas van avanzando salió de una iniciativa en Bogotá en un encuentro de diálogo y poco a poco cinco universidades generan lo que ustedes vieron se han integrado otras tres más de México y una de Brasil la red va creciendo y la red no es para tener esas redes que los organismos nos piden pertenecer a redes y tener el punto sino que aquí hay algo más profundo ustedes insistieron mucho en la idea de comunidad fue muy fuerte y aquí hay una intención detrás de este ejercicio de crear y soportar y proyectar una comunidad entre las universidades y las asesistas porque estas reflexiones son esenciales frente a los desafíos que tenemos hoy quisiéramos preguntarle su sugerencia su invitación su idea de cómo fortalecer este trabajo en red para seguir pensando la docencia universitaria lazayista tener vinculadas a las otras universidades sé que contamos con el respaldo de diálogo aquí está nuestro presidente pero pero qué podemos hacer para que esto no quede en una red de hermanos académicos en un evento en una investigación y que sea realmente esa comunidad que se piensa la educación superior lazayista ¿qué nos dice Vera al respecto? esto bueno somos somos internacionales somos una red internacional estamos en más de 80 casi 80 países entonces tenemos una fortaleza que nosotros no sabemos que tenemos en 2012 yo empecé a trabajar en la SAE yo conocía la red la SAE todo cuando era criança quería mucho estudiar en la red pero no no tenía cómo pero después en 2012 empecé a trabajar allá en 2012 yo me escribí en una conferencia en un congreso en los Estados Unidos y fui allá no eras virtual eras presencial y esto se queda marcado en mi memoria porque cuando yo llegué allá ellos me dijeron y dijeron la profesora es de la SAE de Brasil la profesora no es de Brasil la profesora la doctora no es de Brasil o del curso la doctora es de la SAE de Brasil entonces fue una sorpresa muy muy fuerte para mí porque somos internacionales estamos en muchos países y no aprovechamos como podríamos aprovechar esto entonces esta red esta red Redoo es una es una iniciación es un paso inicial para algo que puede ser mucho mayor aprovechar que estamos en muchos países y crear una red más amplia de investigadores yo sé en Londoño que no fue fácil porque es un trabajo complicado acompañé todos los correos pero resultó tiene una red consolidada tiene fruto tiene algo muy valoroso no solamente para nosotros para nuestra comunidad pero para las otras las otras instituciones también entonces mi sugerencia es que tenemos que trabajar más en conjunto hacer más investigaciones en conjunto compartir nuestras clases eso se puede hacer miren que yo estoy acá en Brasil y México ustedes allá en Bogotá entonces es posible la pandemia tiene todos los problemas pero también nos hay posibilidades para hacernos más fuerte estos intercambios entonces nuestros estudiantes pueden participar de sus clases allá el suyo pueden participar acá de México con en fin con muchos muchos países aprovechar esto hacer un intercambio de diferentes lenguas aprender los idiomas tratar de tenemos esfuerzo para entender el idioma del otro es algo que se puede hacer porque la tecnología nos permite esto no tenemos más barreras no tenemos las tecnologías nos aproximan al mismo tiempo que estamos lejos estamos próximos entonces creo que tiene estas quiero dar felicitaciones por esta red que funcionó que sé que tuvieron mucho trabajo y que se puede seguir haciendo esto seguir con la red ampliando haciendo nuevas investigaciones involucrando los estudiantes en las investigaciones entonces somos somos visibles visibles en todos los países donde vamos es docente de la SAE es de la SAE entonces tiene un tiene un nombre tiene un nombre muy fuerte en el mundo todo entonces acá estamos lo digo esto que estamos abiertos para seguir con investigaciones con trabajos con clases porque somos por naturaleza internacionales estamos muchos lugares no diferentemente de muchas instituciones federales o municipales que son allí están en aquel contexto en aquel medio nosotros estamos en todos muchos en 80 países estamos en muchos lugares somos la SAE de Canoas somos la SAE de México somos la SAE de Colombia somos la SAE de Chile porque estamos allá también somos una comunidad somos una gran familia entonces tenemos que aprovechar esto para seguir con los con los no sé cómo es en español las reglas de los órganos de acreditación somos internacionales por naturaleza entonces tenemos que aprovechar y mostrar esta fuerza que tenemos es esto muchas gracias doctor adelante hermano Cristian bueno yo yo pensaría que este ejercicio que estamos haciendo hoy es una manera de fomentar promover el trabajo en red en otras palabras tenemos un potencial como lo dijo Vera en nuestras instituciones del cual podemos echar mano para generar una dinámica de intercambio de diálogo de construcción colectiva el libro que se está lanzando hoy es un libro que nos demuestra que el trabajo colaborativo deja sus productos ese es un nivel de producción nos hace falta trabajar otros niveles que a mí bueno voy a decirlo de esta manera y está aquí Andrés que es rector de universidad y para los colegas que tienen que tienen tareas administrativas también tenemos que aproximarnos a la idea de compartir también programas programas académicos que es como la pregunta que siempre nos hacen cuando tenemos visita de pares nacionales o internacionales por lo menos aquí en Bogotá la pregunta es si ustedes hacen parte de esa gran red y que tienen en conjunto no más allá de lo que estamos haciendo hoy y de la producción del libro en términos académicos tal vez muy poco hay que ser como muy sinceros pero hay esfuerzos hay esfuerzos y hay líneas de fuga voy a ponerlo de esa manera que quizás nos están señalando el camino y nos están diciendo oiga que bueno que ustedes tengan todo esto ya es hora de que den un paso más allá y traten de consolidar un programa conjunto traten de llevar adelante una representación una constitución de una apuesta formativa en nivel posgradual sea maestría sea doctorado nuestras universidades las tres universidades y otras tantas universidades las de la Salle tienen doctorados pero creo que nos falta un poquito más de interacción de diálogo y de voluntad política pienso yo y bueno por otro lado sé que el esfuerzo de hacer un texto a varias manos es una cosa titánica titánica yo felicito a Guillermo y al equipo de los colegas que han participado en la generación de este libro yo hice una coordinación de un libro también hace poco lo publicamos con Berta que está acá también y fue supremamente complejo difícil porque hacerlo a más de 25 manos es una cosa que no es fácil de llevar adelante sin embargo pues se hizo se llevó adelante creo que tenemos que acompasar nuestras agendas académicas ¿no? ¿qué intereses tenemos? ¿no? hacer como un análisis de aquellos tópicos o temas donde somos fuertes y donde podemos generar puntos de encuentro ¿sí? y a partir de allí seguir creando este tipo de productos ¿no? y bueno porque en un encuentro o una actividad académica mayor un congreso ¿no? aprovechando todos estos medios virtuales que eso nos da más unidad nos da como mayor sentido de pertenencia ¿no? el simposio de investigación lazayista que se hace en Minneapolis por ejemplo en Estados Unidos ese es un foco diría yo de encuentro bien interesante ¿no? qué chévere que podamos hacer como una especie congrejo congreso perdón espejo ¿no? de ese que hay allá pero para habla hispana y podemos hacerlo en simultáneo ¿no? ahorita viene el de octubre el de octubre en Minneapolis para Norteamérica y los demás colegas y el de octubre también para nosotros los de América Latina en paralelo o en simultáneo incluso compartiendo algunas sesiones ¿no? aquí solamente como para traer ideas y decir bueno hay rutas hay formas hay que hacer este trabajo colegiado y hay que constituir equipos de trabajo para que esto se haga posible pero felicitaciones a Guillermo y al equipo que pues hicieron realidad este sueño que es un trabajo que nos muestra que la red puede operar y puede funcionar y puede materializar iniciativas que en algún momento fueron un sueño pero que hoy son una realidad muchas gracias muchas gracias hermano Cristian adelante maestro Francisco gracias doctor pues voy a ir en la idea de ir acortando el tiempo y siendo un poco más concreto me parece que sobre todo lo que en la última intervención decía el hermano Andrés hay como tres elementos que son fundamentales perdón la idea de las comunidades resaltar nuevamente esta idea del itinerario y por supuesto la formación el hermano reiteraba también la necesidad de la formación me parece que y es mi punto de vista así como la maestra Vera hablaba de esta anécdota me parece a botepronto como se dice en el fútbol que pareciera que se van dando de manera casi natural y creo que falta impulsar actividades y estrategias que no se den de manera natural ahora el hermano Cristian hablaba de toda la dificultad que implica por ejemplo sacar un libro conjunto o armonizar una red de investigadores incluso pareciera que estos son a veces los obstáculos todo el trabajo que tiene por sí a qué me refiero yo creo que la propia universidad La Salle y en general tiene también su itinerario es decir el itinerario no podría referir únicamente al trayecto que seguimos cada uno de nosotros como sujetos individuales me parece que cada universidad tiene también su propio itinerario y como todo itinerario sea en el caso individual o en el caso de las universidades pues hay que ir marcando digamos las escalas los descansos que vamos haciendo y creo que esos deben estar definidos pues desde la cabeza de las instituciones es decir el itinerario también no se da de manera natural tendría que haber escalas y acompañamientos muy cercanos para que este itinerario y esta formación asallista se logre es decir si marca rutas muy bien secuenciadas tanto en un caso como en el otro para que vayamos tanto en la ruta de la conformación de la comunidad como en la ruta de este trayecto individual del itinerario creo también y ahora que el hermano Andrés hacía referencia a la formación que si bien la formación sobre todo hoy día que hablamos de las tecnologías es importante es más importante una formación básica para todos en lo que se refiere a los conceptos fundamentales de lo que es la educación es decir si tomáramos libros de teoría educativa o de teoría pedagógica pues recuperaríamos que en todo proceso de educación hay interacción entre personas es decir todo proceso educativo es un proceso de interacción todo proceso educativo es un proceso de comunicación también la educación es un proceso o es un trayecto permanente ya hablaban en textos hindúes que va de la cuna hasta la tumba pues sí es un proceso que no está acabado lo educativo lo mismo que en el caso de nuestro itinerario también en el caso de lo educativo la educación nos lleva a la humanización yo hablo con mis estudiantes y les digo que la ruta final de la educación pues es lograr la humanización de las personas los libros hablan de este perfeccionamiento que bueno no tiene que ver con la idea de volvernos perfectos sino más bien de seguir este itinerario pues hacia la ruta de la humanización de las personas entonces yo yo recupero estos elementos como importantes me parece que sí hay que tomar de la mano tanto a la comunidad como al itinerario y marcar rutas formales digamos para ir avanzando poco a poco tanto en la conformación de la comunidad como en la conformación propia de la identidad muchas gracias a usted maestro Francisco y bueno nuestro presidente de IALU que nos dice para cerrar esta primera parte del panel estamos un poco cortos de tiempo pero vamos a pedirle a nuestros asistentes que han estado muy juiciosos unos 15 minutos más mientras escuchamos algunas reacciones pero para cerrar esta intervención adelante hermano Andrés muchas gracias procurar tratar de ser breve primero pues ante la pregunta de qué sugerimos para continuar el trabajo de la red les contesto que yo iba a preguntarles a ustedes qué nos sugieren para seguir promoviendo las redes ya que han logrado tener una red funcionando exitosa siguiendo un poco los muy buenos comentarios de Vera felicitarlos muchas gracias yo lo que les pediría es que sigan trabajando me da mucho gusto saber que invitan a más universidades y por supuesto tenemos que ver en el horizonte que esta red vaya extendiéndose en todas las regiones de Yalu estamos ahorita compartiendo con dos un poquito con Europa a través de la Salle Madrid pero bueno nos encantará ver también que se pueda hacer más transversal y resolver el reto de los diferentes idiomas como ya se se comentaba y para terminar pues solamente felicitarles agradecerles y recomendarles a todos los que nos están oyendo la lectura del libro es un gran ejercicio de diálogo con el trayecto con la identidad personal la saliana me ha parecido muy interesante las reflexiones sobre cómo se construyen en el trayecto de manera experiencial usando de nuevo el término del hermano Cristian la identidad creo que hubo algunos temas que en el panel quedaron pendientes pero también es muy comprensible el tema de la investigación y su impacto en la identidad docente que es muy interesante lo que también el libro aborda y sugiere al respecto y terminaría bueno antes de una respuesta también a algo que mencionaron que mencionó hermano Cristian hace un momento terminaría comentando que en este tema de la identidad y de las características de la Salle siempre hay que recordar que una característica también de la Salle es que no es exclusiva ni excluyente que todos estos rasgos al final desde la misma propuesta de la Salle él no pensó en una escuela que fuera un club cerrado y aparte exclusivo y de privilegio o de élite sino que es una identidad que compartimos con los docentes y que nos encanta ver cómo impacta en el desarrollo educativo de nuestros sistemas nacionales nada más entendamos que si bien nos identificamos como parte de esta comunidad reconozcamos que no es porque tengamos rasgos exclusivos que nos hagan distintos de otros sino porque vivimos a fondo esta pasión por la educación termino invitándoles a todos a estar pendiente del desarrollo de las propuestas y las actividades de Yalu todavía nos queda mucho por andar pero Cristian mencionaba que qué podemos hacer juntos pues bueno en abril empezamos un curso de este programa Collaborative Online International Learning y que nos ha ayudado mucho la Universidad de la Salle de la Ciudad de México a ir impulsando para hacer programas como nos comentaba Vera entre otras actividades no me extiendo nada más los invito a seguir al pendiente muchísimas gracias felicidades a todos los miembros de RIDUL los iniciadores los que se han integrado y los que van a venir muchas gracias muchas gracias hermano Andrés y siguiendo sus palabras como se dice aquí en Colombia bienvenidos todos al club bueno nos quedan repito unos minuticos me gustaría rápidamente darle la palabra a la doctora Berta Furtul miembro de la red de cofundadora editora del libro y pues que actualmente también nos apoya en la coordinación del equipo de trabajo de la red una reacción final de parte de Berta a este maravilloso panel y vamos a darle paso a dos de nuestros investigadores que en una sola intervención van a recoger algunos aportes y preguntas para una intervención de cierre de cada uno de ustedes a raíz de esas preguntas que surgieron adelante Berta gracias Guillermo quiero agradecer al hermano Andrés al hermano Cristian a Vera y Alejandro este hermoso diálogo este diálogo como tan profundo y tan cercano a varias de las preocupaciones que teníamos cuando hacíamos las categorías hacíamos la teoría buscábamos qué hacer creo que como bien dijo Guillermo hubiera sido más fácil si hubiéramos hecho las cosas al revés primero el panel y luego releer los datos creo que se han retocado muchos aspectos importantes de esta identidad de los docentes y de esta preocupación que siempre hemos tenido por conocer quiénes son estos docentes que van unas pocas horas a las instituciones porque nuestra preocupación no está centrada exclusivamente en los que somos maestros de 30 a 40 horas en la universidad sino de estos que van dos y cuatro horas y que están ahí presentes creo que este énfasis por la identidad por la comunidad por lo pedagógico por las relaciones es parte de lo que va explicando este gran mundo de la docencia universitaria lazayista y estos itinerarios formativos les agradezco muchísimo sus comentarios y los invito ahí a todo el público asistente a un evento que va a haber un diplomado por un curso perdón un curso por parte de la sal de Oaxaca y ya les llegará la invitación sobre el libro y entonces sí discutiremos toda la parte de investigación y todos los capítulos del libro ya les llegará la invitación como una próxima actividad de esta red e invitamos a las universidades que deseen a sumarse en ella gracias muchas gracias Berta y gracias también por todo el apoyo y liderazgo a este maravilloso equipo muy rápidamente le doy el paso a José Raúl y a Fabiola nos van a sintetizar las intervenciones que nos que nos han dado nuestros participantes en el panel adelante muy buenas tardes muchas gracias a nuestros panelistas por la lectura y los comentarios que han hecho del libro muchas gracias a los asistentes que han estado muy pendientes haciendo diferentes comentarios y preguntas en el chat precisamente hay varios comentarios que tienen que ver con una categoría que nuestra investigación fue una categoría emergente que es la de las tensiones y silencios que pueden tener los docentes universitarios tensiones que se presentan entre lo laboral personal lo profesional lo profesional teniendo en cuenta que en la universidad la mayoría de docentes no tenemos una formación de base relacionada con la docencia sino que pertenecemos a diferentes profesiones esta fue una tensión fundamental que apareció ahí en nuestra investigación tensiones también entre lo institucional y lo social al respecto hay varios comentarios tenemos por ejemplo una pregunta de la profesora Patricia Moreno donde ella pregunta por las tensiones que viven los docentes en estos tiempos de incertidumbre y de miedo ¿cuál sería entonces la visión la percepción que ustedes han tenido de estas tensiones de los docentes la percepción que ustedes tienen como directivos? Y juntando otra pregunta y aquí no vamos a proponerles un orden específico sino en la manera que ustedes quisieran compartir sus respuestas ¿qué otros temas de investigación sugieren a una red como esta para afianzarse para seguir creciendo en torno a la docencia universitaria mensajista que nos quisieran proponer desde su experiencia desde su visión mucho más amplia de las instituciones y de las distintas universidades entonces esas dos preguntas y queremos que cada uno de ustedes elija o si nos quiere aportar desde cada una de ellas nos comente gracias bueno frente a esto me gustaría una palabra final de cierre de parte de nuestros panelistas frente a esto que nos han presentado Fabiola y José Raúl adelante hermano Gobela muchas gracias gracias a todos y gracias por sus comentarios y el interés creo que las las preguntas son interesantes y difíciles de contestar rápidamente realmente por supuesto que es muy interesante la perspectiva de las tensiones y los silencios ha sido esas secciones del libro en las que pude leer al respecto me parecieron muy interesantes para escuchar desde otra perspectiva a los docentes quiero decirles que es es algo que a veces cuando tenemos este papel de autoridad no siempre nos llega no nos permiten escucharlo entonces hay que buscar otras otros canales creo que la propuesta de hacer un docente vocacionado tiene que ver con la integración de las dimensiones del docente o las identidades dirían ciertos autores de la sociología que da la pertenencia a diferentes comunidades y esta integración en la persona de la que nos hablaba Cristian al principio pues yo pienso que el asumir esto como una vocación nos invita en este itinerario al proceso de integración de esas tensiones por supuesto hemos visto y quiero decir con mucha tristeza la tensión que los maestros han sentido frente a el impacto en temas de salud en la pandemia recuerdo ahorita un correo de una maestra en mi universidad que con mucho sentimiento comunicaba la necesidad de separarse temporalmente de su labor docente para atender pues las consecuencias ya no la infección del COVID sino las consecuencias de la infección del COVID que no le permitían seguir adelante y por supuesto pues también la exigencia que ha significado esta nueva este nuevo ambiente del hogar donde en el mismo espacio los docentes están dando clase pero sus hijos también están tomando clase y sus cónyuges a lo mejor trabajando en otras en otras cosas pues ha sido ciertamente una un reto complicado en ese tema de las tensiones son las que yo les podría compartir que he percibido y les agradezco mucho creo que temas de investigación sugeridos pues yo les volvería a decir lo que dije hace rato tomen el libro y vayan poniendo en una lista al margen todos los temas que están ahí sugeridos es muy interesante el tema de la integración de la investigación misma el tema de las estrategias para incrementar el impacto social desde el trabajo docente de nuestras universidades el tema del desarrollo de la interioridad y todo lo que esto impacta implica en la labor docente y en la identidad de docente es decir en realidad han abierto una lista enorme de temas y las tienen ahí a disposición a partir del libro muchísimas gracias muchas gracias hermano andrés adelante hermano cristian si veo que realmente existen muchas tensiones en los maestros hoy toda la situación por la cual estamos atravesando yo escucho veo recibo correos y quisiera poder realmente resolver de forma inmediata todas estas cosas que se presentan no tengo esa facultad pero si tengo la facultad de trabajar en equipo para tratar de propiciar un ambiente laboral pues lo suficientemente bien dotado y seguro para que nuestros maestros puedan avanzar en el desarrollo de su tarea profesional en mi universidad por lo menos claro no todo es perfecto y créanme que yo he tratado a lo que más he podido en mi rol como vicerector académico dar respuesta a muchas de las cosas que emergen en el día a día y hablaron de ejemplo yo traigo un ejemplo nosotros compramos unas adquirimos unas pantallas especiales última tecnología hicimos una inversión mayor pero no contábamos con los temas de alternancia de que nuestros estudiantes fueran a venir de forma escalonada no vinieran en el número que estábamos esperando y nuestras aulas donde tenemos estas pantallas son muy grandes y esto genera unos ecos que han sido un poco complejos pues difícil de manejar esto por una parte y por otro lado pues por supuesto que la atención de los maestros al tener que desplazarse yo creo que esto es una cuestión que en medio de una pandemia no es fácil de revisar no es fácil de concebir o sea yo me pongo en el lugar de ellos yo voy a la alternancia porque pues voy a la oficina y hago estos procesos pero yo no tengo contacto con 15 estudiantes o con 10 o con 5 nuestros docentes sí y bueno también quisiera poder decir bueno paremos acá y cerremos y dejemos que pase el tiempo para que el año siguiente pues volvamos cuando ya haya pasado pandemia pero pues la vida continúa y nuestra tarea es la de como les dije tratar de ofrecer lo mejor para que nuestros docentes puedan estar en unas condiciones de bioseguridad lo suficientemente diría yo legítimas para que el ejercicio docente se pueda llevar adelante entonces lo único que puedo decir es reconozco las tensiones quisiera contribuir al 100% en la resolución de las mismas lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo hasta donde más pueda en mi rol como líder y en mi rol como vicerector académico de la universidad que represento también tenemos en el caso nuestro en particular pues a las personas a los directivos Guillermo es decano él también tiene una tarea muy importante que hacer en su facultad de acompañamiento de revisión con sus directores de programa para hacer que estas tensiones pues puedan aliviarse en algún sentido hay algunas que no van a desaparecer van a estar con nosotros porque están con la pandemia y pues mientras tengamos pandemia esas tensiones van a seguir y con respecto al segundo punto yo creo que ustedes han indicado algunos temas ya en el libro y por otro lado han creado un camino yo les invito a que sumemos fuerzas yo hice un trabajo similar casi simultáneo al que ustedes venían haciendo no lo hice yo porque fuera individuo o sujeto aislado sino que más bien hice como la coordinación de un conjunto de voluntades internacionales interinstitucionales que terminó también en la publicación de un libro donde participaron siete universidades de la Salle y una de Estados Unidos y que habla sobre el mismo tema que ustedes estaban trabajando pero desde una perspectiva las prácticas docentes las Sallistas con unos componentes de carácter cultural por una parte y otros componentes que tienen que ver pues con aspectos relativos a la manera como nosotros tenemos unas disposiciones pedagógicas para desarrollar el ejercicio docente invitación trabajemos juntos eso es lo único que quisiera decir hoy y segundo por qué no llevar adelante un esfuerzo colaborativo académico integración de programas yo lo insisto ya que podemos hacerlo tenemos la voluntad política Brasil México Colombia si hay otra universidad que se suma increíble hagamos investigación sobre eso por qué no un proceso de internacionalización que implique movilidad internacional de docentes y de estudiantes o un proyecto de articulación de un programa académico con la participación de tres universidades internacionales ahí hay una tarea interesante para acometer yo lo dejo solo denunciado para que ustedes lo estudien y cuando tengan posibilidad pues lo conversamos y con mucho gusto pues llevamos adelante la iniciativa muchas gracias muchas gracias hermano voy a hablar con mi vicerrector académico para mirar cómo impulsamos estas iniciativas por eso te invito a dialogar gracias hermano maestro Francisco gracias doctor Guillermo si tratando de ser muy muy concreto en las dos respuestas bueno todos hemos referido al principio que el profesor si bien es un ser muy especial pues no está exento de las tensiones que está viviendo cualquier ciudadano y cualquier profesionista o sea sea médico enfermera ama de casa mecánico cualquier persona que tiene alguna actividad está expuesto a las mismas tensiones bueno poco a poco esperemos ir saliendo de ellas en concreto en lo que se refiere yo también recién ahora que arrancamos en nuestro caso el semestre hemos tenido reuniones con todos los profesores de la facultad en nuestra facultad tenemos cerca de 125 profesores y yo creo que la principal tensión tiene que ver con el tema de la salud mental el tema de las emociones me pasa que por ahí me parece que por ahí pasa gran parte de las tensiones que hoy día viven los profesores es decir la pandemia ha maximizado de una manera exponencial el tema de la depresión el tema de la ansiedad el tema de la soledad y muchas otras aflicciones digamos vinculadas con eso entonces yo creo que ahí vamos a tener una tarea importante a futuro volviendo a la primer pregunta las instituciones de educación superior las instituciones las AISTAS tendremos una importante tarea primero con nuestros propios docentes también con nuestros estudiantes y con el resto de los colaboradores en esta idea incluso que hemos venido reiterando pues de que todos en una comunidad como es la SAYE todos educamos incluidos los compañeros que son personal de mantenimiento y de limpieza todos formamos parte digamos de este espíritu formativo entonces en particular en educación superior a mí me gusta mucho generalmente referirme a los datos el año pasado cuando empezaba la pandemia en México se hizo una proyección de cuántos estudiantes iban a abandonar las aulas siendo muy conservadores la mayoría de los expertos coincidían en que un millón y medio de estudiantes abandonarían las aulas pero el impacto mayor de este millón y medio va a ser en educación superior y ya se ha estado teniendo datos más concretos es decir en el caso de México en este ciclo escolar por lo menos el veinte veintiuno cerca de ochocientos mil estudiantes de universidades van a abandonar la escuela el resto digamos son estudiantes de este millón y medio pues que están en los niveles de educación básica y media bueno eso nos va a propiciar tal vez otras tensiones adicionales si bien el hermano Andrés hacía referencia a otro tema bueno pues la salida de tantos jóvenes de las aulas pues evidentemente reducirá las posibilidades laborales para muchos profesores es decir las facultades y escuelas nos veremos obligadas a compactar grupos o a prescindir digamos del trabajo de muchos docentes pues por este propio fenómeno del abandono de estudiantes de la educación superior eso es lo que se refiere al primer tema en lo que se refiere al segundo tema también recupero lo que ha planteado los propios panelistas me parece que el tema del impacto social es relevante o sea insistir en esta mirada en que las funciones sustantivas de investigación docencia y extensión miren el impacto que tiene con el impacto digamos de todo lo que se hace el hermano Cristian ya refería la generación de conocimiento tendrá que mirar a eso investigaciones que sean útiles para solventar problemas que en lo inmediato tenemos en las instituciones me parece que ahorita entre los que están acudiendo a esta charla está la doctora Jenny Brandt que es una compañera colaboradora de la Universidad de la Salle México ella coordina valgas de la redundancia la coordinación de formación docente y también es la responsable de los procesos de evaluación ella diseña toda la metodología para que se evalúe a los profesores y tal vez y me quedo yo ahora reflexionando entre todos los indicadores con los que los estudiantes se evalúan a sus profesores tal vez el que en forma reiterada parece es que los estudiantes siguen insistiendo en que un aspecto que falta digamos por reforzar es como las asignaturas materias y de la malla curricular de los planes de estudio impactan digamos o tienen una relación directa con lo que ocurre en la realidad yo creo que bueno el tema de la realidad del impacto social es un tema relevante que habremos que atender muchas gracias muchas gracias maestro y para cerrar con la dama de honor la doctora Vera adelante gracias acerca de las tensiones ellas siempre existieron existen ahora en tiempos de pandemia con más intensidad respecto principalmente de lo que Berta nos colocó de los docentes que no son de tiempo integral los docentes son oristas acá en Brasil entonces es una tensión muy grande para ellos y para nosotros también que estamos en algún cargo de gestión porque depende mucho como Francisco nos dijo que de los estudiantes si el estudiante se va si el estudiante abandona el desertor no tengo clase para estos docentes entonces es una tensión muy grande principalmente ahora en estos tiempos pandémicos estoy de acuerdo con las investigaciones acerca del impacto social del egresado en la sociedad del egresado de las universidades las SAE creo que yo trabajo con egresados egresados de la educación superior en general acá en Brasil no solo de la SAE pero de otras instituciones también los comunitarios más específicamente escuchar los egresados saber dónde ellos están es sinaliza muchos puntos para ser pensados pueden nos mostrar cómo ellos están en la sociedad si están empleados en su área de formación si tuvieron mejoras aumento en salario entonces trabajar con los egresados escuchar los egresados es una oportunidad de la universidad pensar muchas cosas en termos de la formación docente en termos de las prácticas de las metodologías de los docentes en termos de la funcionalidad del contexto académico escuchar los egresados es fundamental es importante porque tenemos una otra mirada no tenemos la mirada del docente no tenemos la mirada de los gestores tenemos la mirada de los estudiantes y en paralelo estoy empezando a trabajar escuchando los empleadores lo que los empleadores de estos egresados piensan cómo los egresados están llegando en el mercado de trabajo entonces son perspectivas que abren inúmeras posibilidades de fortalecer lo que está bueno mejorar lo que no está tan bueno en el contexto general de la universidad entonces es una idea para de facto mostrar el impacto de la comunidad lazarista de los egresados de las universidades lazaristas en la sociedad y creo que las investigaciones que tengo hecho tienen mostrado muchos puntos fuertes porque se puede comparar con los estudiantes que tuvieron beca los que no tuvieron beca entonces hay una serie de perspectivas que se puede mirar y prospectar después entonces esta es la idea saludo felicitaciones por este trabajo maravilloso quiero que siga fuerte creciendo vamos a trabajar juntos y seguimos con las ideas con los lazos lazos no sé cómo es en español con las redes sí la palabra correcta para fortalecer esta esta red de esta comunidad lazarista muchas gracias a usted doctora vera a nuestros panelistas muchísimas gracias por este banquete de ideas y de discusión alrededor de la familia lazarista de educación superior el agradecimiento el agradecimiento a todos y cada uno de los investigadores a quien nos coordina actualmente la red aberta fortul quiero agradecer a ediciones unisalle y editorial parmenia quienes asumieron todo el trabajo editorial de nuestras publicaciones a los directores editoriales a la vicerrectoría académica de la salle al hermano cristian pues que gracias a su apoyo tenemos esta transmisión el apoyo de la dirección e-learning el apoyo de la plataforma la transmisión por youtube a las directivas de nuestras universidades que han apoyado este trabajo al equipo e-learning de la universidad de la salle a jairo alberto galindo quien colaborador de nuestra facultad director de nuestra maestría en escenarios virtuales de aprendizaje que nos ayudó en toda la parte técnica y bueno contarles para cerrar que nuestra red creció además de estas cinco universidades que hicieron la investigación Oaxaca Río Doverde de Brasil y hermano hermano me va a disculpar hermano no he podido con el nombre los nombres mexicanos me cuestan un poco Nexa Guayocot ¿cómo es hermano? no te compliques no te compliques Guillermo nomás di Nesa 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 ya están integrados en la red y gracias al evento de hoy vemos la intención de Cancún Costa Rica y Santo Domingo de integrarse a la red así que seguiremos creciendo y no echaremos en saco roto esta sugerencia del hermano Cristian de unir con otros procesos y esta sugerencia del hermano Andrés de poder vincular realmente a la Salle a nivel mundial y no solamente en Euroamérica mil bendiciones en San Juan Bautista de la Salle a todas y a todos gracias por estar acá muchos éxitos y buena tarde muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes buenas tardes abrazo para todos buenas tardes gracias Bertan gracias gracias